pero no se da leal de más a los dos darle este volo de así vos con esta cree boludo como lo ves está retrabado más a antes que se levante ah toma esteroides tomas y amasa y descuérdame la remerda Vamos a escondersela. Les voy a hacerte, les regalo una remera. ¿No? La vamos a hacer como trapito. Dale, dale, dejale, dejale. Gracias. Si vienes un hombre, se me desnudo, esconde una remera y me la vieron. No la vieron, ¿ok, chica? La remera. No me creen que no me despilo. No, no, pasa que como toma esteroides no le crecen pelos. Y tiene los huevos que se la chica, como viste los esteroides que se sacan los huevos. Ah, toma este bebé se la chica el pene. Si, tiene mucho gasto de esteroides. ¿Tenés esteroides? Ah, ¿vos conocés? ¿Qué te pasa cuando tomás esteroides? Y tenía un empleado. No, eso no pasa. Sí, sí. ¿Vos tomaste esteroides? No, no, un empleado. ¿Tuviste con un chico? No, no, un empleado. ¿De locales qué tenés? Con peras de cuero. No, eso sí es esteroides. Eso sí es esteroides. Eso sí es esteroides. No, 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 Pato se re acumulando. Mira si esteroides. No, tomo por dos o tres meses. Y después dejo de tomar. Es un ciclo. Si quieres en la difusión de tomar papotas. Sí. No, papotas dicen a la proteína. Como holder. No, como holder no. No tomo tantos esteroides. No, pero yo me confundí. Le decía. ¿Tú vas a dar holder? ¿Qué es el holder? ¿Qué es el holder? ¿Qué es el holder? No, eso es muy grande. Si me pinchara y me daría más cosas. Eh, ¿a vos te gusta el holder? Hola Javi. ¿Cómo vienes Javi? Javi. Javi. Javi, estamos acá con tu novia. 1426. Javi, te sorprendes de las cosas que están pasando acá. Chicos, sigan Q Urbana Ledera. Arroba Q Urbana Ledera. Javi, tu novia está enfrente con un hombre semidesnudo. ¿Es la esquina? Que se llama Crawler. Sí, Crawler. Dale, Tommy, salete la regla. No, no, no se lo comento. Bueno, fíjate que son dos esquinas. Son dos esquinas. ¿Por qué me estás tocando el culo? ¿Javi? Estamos afuera. ¿Quién? Listo. ¿Quién te sacó la foto? No, Javi nos va a pegar ahora. Bueno, va a haber que pelear, chicos. Va a venir el novio. Eh, ¿vos te pensás en nos peleamos? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí viene Javi. No, ninguno de estos es Javi. ¿Viste lo vimos el otro día? ¿Te acordás el otro día? Ah, sí, me acuerdo. Arriba de José Larribo, que está re loco de disculpar. Ah, bueno, tranqui. No pasa nada. Están en vivo. ¿Están en vivo? No digas cosas que lo pueden hacer. Me sigela. Che, te hago una consulta, ¿viste la MDS de los pibitos esos? Sí. Sí. Le tiro más de un saludo. Y la verdad que si me pagas con ellos... Sí, está todo bien. Así es. O sea, no, no tengo mucha razón, pero me cambien. No, no me seba, ¿viste? Pero los únicos pibos que me sigan son los de la MDS. Me sacaron el... Vino Javi. Javi, ¿qué pena que estás comiendo con un hombre semi desnudo? ¿Seguí bañado? ¿Seguí bañado? Sí. ¿Y dónde está transmitiendo? En YouTube. ¿Cuánta gente hay? No, no. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? No pasa nada. ¿Cuánta gente hay? 1500. ¿Dónde está mi remera? ¿Qué remera? Sí. ¿Qué remera? ¿Quién? Ellas de allá. Javi. Tiene calor. ¿Vos sos el novio de ella? Es mi amiga desde que era así, chiquitita. Ah, amigos con derechos. No, 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 no. Nunca, nunca, nunca. ¿Vos sos el novio? No, él es Nico. No, el amigo de Javi. Él es mi hijo. ¿Son hijos? Javi. ¿A quién lo tuviste? Javi. Yo tengo 40 y él tiene 25. Ah. ¿Y él es Pato? No, pará. ¿Va en el bar de él? Ah. Yolo Bar. ¿Cómo? Yolo Bar, en la esquina de Godoy Cruz y Charca. ¿Dónde queda eso? Acá en Palermo. ¿Cómo lo podemos ir? Obvio. ¿Ahora? ¿Ahora? Pero vamos con las chicas. No, hoy no, hoy no. El sábado se repone el Yolo. Vos lo juegues. Lo juegues y tú lo sacas. ¿A él le gusta el whisky? Está tomando esteroides y si lo toma, le pega un bobazo. Amigo, le decís sin miedo que tomas esteroides. ¿Cómo estamos de rating? ¿Sabés que yo soy productora de la radio? Ah, ¿sí? En 432. ¿Cuánto nos conocemos? Sí. Yo fui a la radio de Andy. Sí, sí. Lo mencionaste hace como 30 segundos. Sí. Ah, es que me cayó bien Andy. Fue muy buena onda conmigo. Sí. ¿Por qué ellos están esperando? Sí. ¿Qué onda, bro? ¿Estoy bien? Hola. ¿Me prestás tu remera, por favor? No. No, pero la mía tiene una sola remera. No, no, no te conocemos. No la conocemos. No la conocemos. No la conocemos. No sé, no se quiere. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, estamos una foto. Oh, amigo. No, fagás. Por favor. Permis, yo voy a pedir mi remera. No, no, no. Esperá, espera. Voy a pedir mi remera, dije. Quedate ahí. A ver, espera, espera. A ver qué le dice la chica. No, ¿qué hacés? Es de ella la remera. Es de ella la remera. ¿Las está robando este señor? Eh, las está robando. Hay que pegarle. No, encima el tema no ayuda. El tema no ayuda. No importa. Please wait. No, no, no. Lo cańsku7. Para del chi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sabemos quién es, pero No queremos devolarle su remera No, hijo de puta jajaja 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 a ver el negro no lo podía agarrar a ver la foto del chico no lo sacamos nunca ¡Gracias!